La calle es un baúl No quiero registrar Memorias te enloquecen Todo de norte a sur Gritando hasta estallar Que mi lámpara no enciende Tal vez Esto nadie lo entienda Cambié Porque tuve que aceptar Que tardé Tantas noches en vela Me fui No supe regresar Un momento Corta el tiempo Lo que siento Se cansó de esperar Cada día Lo hablo dentro Y después Se apaga Un poco más Un momento Corta el tiempo Lo que siento Se cansó de esperar Cada día Lo hablo dentro Y después Se apaga Un poco más Si fuera como tú Si pudiera olvidarme De todo lo que sueño Sonreiría aún Con miedo en la mirada Destrozado por dentro Tal vez Esto nadie lo entienda Cambié Porque tuve que aceptar Tardé Tantas noches en vela Tantas noches en vela Me fui No supe regresar Un momento Corta el tiempo Lo que siento Se cansó De esperar Cada día Lo hablo dentro Y después Se apaga Un poco más Un momento Corta el tiempo Lo que siento Se cansó De esperar Cada día Lo hablo dentro Y después Se apaga Un poco más Un poco más Un poco más F纏